El alcalde Daniel Quintero Calle declaró estado de emergencia climática en la ciudad colombiana de Medellín debido a la contaminación que agobia a sus habitantes desde hace dos semanas. El mandatario ofreció una conferencia de prensa desde uno de los puntos altos de la región para mostrar a los periodistas la capa de contaminación que opaca la biosfera de la ciudad y ahí realizó el anuncio. En los últimos 10 años creció 300% el parque automotor y estimamos que al terminar el cuatrienio vamos a tener un 20% más. Si a esto le sumamos los incendios en diversas zonas del país, lo que tenemos es un empeoramiento generalizado y continuo de las condiciones, expresó. Esta situación, indicó, no solo afecta el turismo y la economía en general, sino que representa afectaciones a la salud para 600.000 personas que cada año deben acudir a los servicios sanitarios por problemas respiratorios, lo que conlleva enormes costos para las familias y las empresas. Por ello, el funcionario determinó declarar estado de emergencia climática y 10 medidas de choque para contrarrestar la contaminación, como el programa Pico y Placa Ambiental, medidas de restricción vehicular vigente en la actualidad y un escuadrón antichimeneas, mecanismo para que los ciudadanos puedan denunciar las placas de los vehículos contaminantes a fin de que las autoridades puedan rastrearlos con las cámaras de vigilancia. ¡Gracias!